Me gusta vivir lo bueno, las mujeres, mi delirio, las barrandas en exceso y los carros de porteros, el bucana y la alabada, y escuchar música en vivo. Soy buscado por las leyes en diferentes países, aventuras con las armas, me han dejado cicatrices, pero se me reconfesan, con muchas horas felices. Enemigos, tengo algunos, pero no me dan cuidado, porque amigos, tengo muchos. Mente grande a mi lado, y en las broncas se los juro, el apoyo no ha faltado. Sinaloa es mi estado, pero vivo acá en el norte, pa' cruzar el otro lado. Tengo varios pasaportes, y burlar a los gabachos, siempre ha sido mi deporte. Juntería con el cuerno, precisión en el volante, ser cumplido en los acuerdos y los rezos de mi madre. Y aunque la muerte me enredó, no ha podido levantarme. Ay, los dejo, me despido, tengo clientes que me esperan. Vida recia es mi camino, hasta el día que me muera. Hay billetes, hay peligro, usted sabe, silencio.